Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este vamos a aprender a recuperar nuestra velocidad de internet en nuestro proveedor de servicios. Esta es la solución definitiva sin necesidad de instalar ningún programa o aplicación para recuperar por medio de una queja o solicitud nuestra velocidad que nos debe proveer, valga la redundancia, nuestro proveedor de servicios, en este caso es Telmex de Infinitum. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página que les dejo ahí en la descripción, la Speedtest. Y ahí van a revisar su velocidad de internet que tienen actualmente. Esta velocidad que tengo es de referencia nada más. Actualmente ya tengo la de 10, aquí estoy probándola en otro equipo. Tengo el paquete que proveía 2 megas desde hace 10 años y actualmente ya me dieron mis 10 megas. En esta nada más es de referencia, todavía no sube a los 10. Tiene como 8, llega hasta unos 8 megas. En este todavía no lo ejecutamos, nada más es de referencia para que ustedes lo hagan. Bueno, la página que les dije es, ahí está en la descripción, se llama Speedtest. Damos Enter. Para que se ejecute bien esta pantalla necesitan tener instalado el Flash, la aplicación Flash Player, para poder ver esas animaciones. Le damos aquí en el botón que dice Comenzar Prueba. Y empezará a probar la velocidad que tenemos. Ustedes deben de tener quizás más, algunos deben tener menos. Pues sí, como se fijan esta velocidad está muy pobre aún, pero estaba peor. Nada más como les comento es de referencia, actualmente ya tengo los 10 megas. Ya que este es otro equipo, en el que apenas estoy recuperándolo. Bueno, les voy a recomendar que cuando lo ejecuten, vamos a hacerlo de nuevo. Entramos a la página de nuevo. Cuando la flecha del indicador, el acelerómetro, esté en la velocidad máxima, saquen una captura de pantalla con la tecla que dice Imprimir Pantalla. Por ejemplo, ahí cuando esté el mío está en 7. Si sube los 8, ahí la voy a capturar. Y la vamos a pegar en algún archivo de Pint. O en algún, en el Word en el que ustedes gusten, lo pueden pegar. Vamos a guardar esa captura de pantalla. Ahí editan su fotografía. Ahí editan su fotografía. La guardamos. Ponemos, no sé, velocidad. Actual. Y la guardamos en formato JPG. Ok, esa la vamos a tener en la mano porque la vamos a necesitar. Va a ser una de nuestras pruebas que vamos a enviar al proveedor de servicios. Bien. Ahora nos vamos a ir a la página que vamos a utilizar, que es la del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta página es la que en menos de 3 días te deben de dar ya tu velocidad. Vamos a levantar una queja ahí. Escribimos IFT, quejas, en el Google, en el buscador de Google. Dice, la primera opción dice, levanta tu queja, soy usuario. Igual yo les voy a dejar el link directo ahí abajo en los comentarios. En la descripción, perdón. Y esta es la primera página que nos aparece. Vamos a darle clic aquí abajo, donde dice, soy usuario IFT. Yo ya tengo mi contraseña y mi nombre de usuario. Ustedes van a darle en nuevos usuarios. Y van a empezar a llenar todos los campos con su nombre real, apellido, paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, nombre de usuario, contraseña. Todos los campos que estén con un asterisco hay que rellenarlos ya que son obligatorios. Un correo electrónico es muy importante porque ahí van a recibir las respuestas. Su teléfono celular. Siguen llenando el estado, delegación, municipio, colonia, código postal. Y van a marcar esta opción. Es como una pregunta capciosa. Dice, seleccione todas las imágenes con ensalada. A veces les aparece otro tipo de preguntas. Son nada más para verificar que es un usuario real. Seleccione y le dan en verificar. Siempre varían las imágenes. Y le van a dar en registrar. Como les digo, ya estoy registrado. Ustedes ya van a sacar su contraseña y su nombre de usuario. Una vez ya lo tengan. Ya tengan su contraseña. Van a dar entonces en usuario registrado. Yo voy a ingresar mi cuenta. Y yo ya ingresé. Bueno, pues yo ya había utilizado el servicio. Ya me lo han dado varias veces. He aumentado la velocidad en varios equipos. Por ustedes va a ser la primera vez. Vamos a capturar la inconformidad. Que va a ser en esta opción. Y lo que vamos a empezar a llenar es el servicio que desea reportar. Aquí también puedes aprovechar para reportar algún teléfono. Algo es de la televisión. El sistema de cable. De eso se encarga esta dependencia. Que es parte de Profeco. Bueno, vamos a utilizar el que dice Servicios de Internet. Que es el que queremos reportar. Seleccionamos. Y nos aparecen los datos del titular del servicio. Los que vienen en la factura del recibo. Yo ya la había llenado. Voy a darle aquí. Para que se llenen todos mis datos. Y viene una pregunta capciosa. Como les mostré hace un momento. Dice Selecciona todos los cuadros de carteles de calles. Pues nada más son estos dos. Les repito. Esta varía. No siempre es la misma. Vamos a darle en siguiente. Me salió otra. Carteles de calles. Este, este. Bien. Pues ahí ya está. Aquí como opción. Dice Ingresa de manera opcional los archivos digitalizados. Pueden meter ahí el recibo escaneado si lo tienen. Le damos Siguiente. Aquí vamos a ingresar el correo para recibir la notificación. Y los avisos de que ya está en proceso la queja. Aquí van a buscar su compañía. Su proveedor de servicios. El que tengan ustedes. Ya sea Axtel. Sky. No sé cuál tengan. Telcel. En mi caso fue Telmex. Y se selecciona tipo de inconformidad. Vamos a seleccionar fallas en el servicio. Motivo de inconformidad. No recibo la velocidad contratada. Es la cuarta. Número de contrato o teléfono de la falla. Aquí van a poner su número de donde tienen el modem conectado. El número de teléfono que tienen en su factura. Forma de pago. Selecciona. Pues. Si pagan en línea. Tarjeta de crédito. En el caso es efectivo. La mayoría de las veces es efectivo. Y esta es la parte más importante. Aquí van a redactar de la manera más clara y detallada. Y desde cuando ustedes no tienen el servicio correcto. Cuáles son las fallas. Si se les va a la internet. Si se va y regresa. Está muy lento. O lo principal. Por lo que estamos haciendo en el tutorial. De que no reciben la velocidad contratada. Existe una página. En mi caso. De la que estoy reportando de Telmex. Que son los paquetes infinitum. Donde vienen los costos de cada uno. Les voy a dejar el link abajo también. Si lo quieren tener ahí a la mano. Es el primero. Hice paquetes de internet y servicios. Estas son las velocidades que les deben de llegar. Exactamente si tienen el más básico. Debe de llegar a lo que dice 10 MB por segundo. Que es en la página donde estuvimos midiendo la velocidad. Que era la speed test. Voy a regresar a ella. Para explicarles. Aquí dice que es la de 10 MB. La de 20 MB. La de 100 MB. O 200 MB. Supuestamente esta debería de llegar el acelerómetro hasta donde está el indicador de 10 MB. Que son los 10 MB que le debe llegar. Si se fijan ahorita ni siquiera los 5 MB está subiendo. Bien. Pues aquí no están dando la velocidad que realmente debe ser. Entonces lo que están pagando realmente no les dan su velocidad real. Vamos a capturar esta pantalla también. Como hicimos la prueba del acelerómetro. Vamos a presionar la tecla de imprimir pantalla. Y de igual manera la pegamos en una hoja de paint. Esto fue lo que yo hice. Vamos a marcar con un cuadro. Yo usé el color rojo. En este caso es el paquete contratado. 10 MB. Si ustedes tienen el de 20 MB. Pues encierran el de 20 MB. Si tienen el de 100 MB. El de 200 MB. Para que chequen cuál es el que tienen contratado. Bien. Vamos a guardar esa fotografía. Igual le ponemos en JPG. Ponemos prueba. Bien. Y pues tenemos dos imágenes capturadas. De la velocidad y lo que es. Los paquetes que ofrece Infinitum. Después de haber redactado todo el. El texto explicando de. Que no les llega la velocidad. Bla bla bla. Todo eso. Vamos a juntar. Esas dos fotografías. La de prueba. Y la de velocidad. Que habíamos guardado. Esas fueron las únicas que he enviado. Con eso se ha resuelto ya varios. Casos de falta de velocidad. Que el proveedor no. No provee. Como debe ser. Ustedes si quieren. Pueden escanear su recibo. Del teléfono. O del cable. Del que tengan. Ya lo juntan igual aquí. Y aquí. Y le vamos a dar en siguiente. Vamos a hacer. Ah. Me falta aquí. Vamos a darle. Acepto el contenido de la leyenda. Después de que hayan escrito todo. Vamos a dar en siguiente. Y llenamos esta última pantalla. Esta es la última pantalla que vamos a llenar. Pues en mi caso ya no es necesario. Porque ya lo. Ya lo levanté. Pero vamos a. A probarlo para que ustedes vean. 26. Y enviamos la inconformidad. Bien. Pues ahí ya se envió. Solo resta esperar 3 días. 3 días hábiles. Máximo una semana. A su correo les estará llegando. Una notificación. De que. De que se. Le va a dar seguimiento a ese caso. Y después de. Si. Se quieren esperar una semana. En una semana ya deben de. Tener. Respuestas. Esperen que pase unos 3, 4 días. Y vuelvan a revisar la velocidad del internet. En la página que les dejé. La de Speedtest. Y ya deben de tener su velocidad. Aumentada. Como debe ser. A la velocidad de los 10 megas. De los 100. Los 20. Lo que tengan contratado. Sin que les falte un solo mega. Esa es la solución definitiva. Para que. Su proveedor de servicios. Les dé la velocidad correcta. Hay muchos tutoriales que dicen que. Que puede ser el. El. El modem. Que los microfiltros. Que si. Que hay que hablarle a los técnicos. O sea. Es un show. No van a ir. Por lo regular los técnicos. No les resuelven nada. Las secretarias tampoco. Les traen de un. Departamento para otro. Les dicen que hagan pruebas. Que ya hicieron. Mejor les recomiendo que. Que de una vez. Realicen la queja. Y la envíen. Esperan una semana. Y van a tener su. Su velocidad correcta. Bueno. Esa es el. La solución definitiva. Espero haberlos ayudado. Y pues que tengan. Correctamente su. Su velocidad. De mi parte es todo. Cualquier duda. Dejenla en. Los comentarios. Y las voy a resolver. A la brevedad. Hasta luego.